Intendente de Pueblo Ester, ¿cómo estás Martín? ¿Dato tiempo? Hola, muy bien, la verdad que bueno, contento de estar acá visitando la localidad de Arroyo Seco. Bueno, hoy una jornada especial, no solamente para Arroyo Seco, también para ustedes en Pueblo Ester. Sí, sí, por supuesto, hoy aquí, bueno, trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, en la Secretaría de Agua, digamos, con lo importante para todas estas localidades, ¿no? Todas las localidades de este corredor, de la región 7, que tienen todos, tenemos problemas hídricos en nuestras localidades, si bien, como bien se llama el pago de los arroyos, nos atraviesan muchos arroyos cada una de nuestras localidades y en cada una tenemos una problemática diferente. Así que, trabajarla en esta jornada, entenderla, cómo funcionan, de qué se trata, para nosotros, que ya hace un tiempo que estamos en la gestión, bueno, hemos trabajado durante muchos años sobre esto y hemos hecho muchas obras a lo largo de todos los años para disminuir el impacto de las grandes lluvias, pero, bueno, algo que tampoco nunca se sabe, porque nunca se sabe cuánta agua nos van a mandar de arriba y cuánta lluvia va a caer en cuánto tiempo, que es lo que más nos complica. Así que nos sirve mucho y hay que seguir trabajando para seguir mejorando. ¿Y el arroyo fría les ha dado más de un dolor de cabeza a ustedes? Sí, tanto nosotros tenemos dos arroyos importantes, el más importante es el arroyo fría, que abarca y pasa, atraviesa el barrio Solar del Sur, que hemos tenido muchísimos problemas en el 2017, después hemos hecho obras importantes que nos han ayudado a apagiar esa situación, y el canal interno que pasa por Cante 16, Bernaza, La Granja, que también se ha desbordado en su momento, donde, bueno, el gobierno del ingeniero Miguel Lichi se han hecho también obras muy, muy importantes para esa región, que también, gracias a Dios, bueno, no hemos tenido tantos inconvenientes en los últimos tiempos. Hoy, a las 3 de la tarde, ¿qué es lo que se va a estar anunciando? Bueno, hoy a las 3 de la tarde va a ir el Ministro de Obras, Elisandro Enrico, va a ir a nuestra localidad a llevar unas escrituras del Plan Fonavi de la Provincia de Santa Fe, para algunos vecinos de la localidad. También vamos a firmar un convenio para un refuerzo de agua potable que llega desde el centro de la localidad hasta el Jardín Infante 326, en el barrio Cozoni, ya que es un troncal de agua importante que nos va a poder permitir para un futuro darle agua al barrio Bernaza, al barrio Cozoni, al barrio La Granja, los countries, tanto Campo de Ester como La Bahía, Playa Grande, Playa Chica. Es una extensión importante, ¿no? Claro, esta es la cañería troncal, ¿no? Después habría que extender la red para todos estos dos barrios, que bueno, sería una segunda etapa empezar a trabajar en ello. ¿Y ya con eso estaría completa la ciudad o todavía le falta? Bueno, a nosotros lo que nos ha servido en los últimos tiempos es todos los desarrollos inmobiliarios nuevos, que siempre dijimos que si se hace un desarrollo dentro de la localidad para que nos sirva a todos los que vivimos dentro de Polestar. Bueno, todos estos desarrollos han llevado las cañerías troncales, tanto de agua potable como de cloaca, a los diferentes puntos. Ahora nos falta también un trabajo importante, que es extender la red, tanto de cloaca como de agua. Pero bueno, Polestar es una localidad que estuvo muy mal urbanizada en su tiempo, que tiene un barrio en cada extremo de la localidad y una de las faltas de servicio en esos puntos es importante. Así que hay que trabajar mucho todavía. Gracias, Martín. No, por favor, gracias a usted.